Gente, bienvenidos a un nuevo video de Roblox. Seguido de hoy estamos en un nuevo video. De ahí no puedo explicar, así volvemos. Vamos. Y ahora sí, le voy a explicar. Tenemos que hacer el evento de las gafas. Para poder ganar el evento, tenemos que pasar este nivel. En el que estamos solitas. Con F vamos a presionar para romper estos obstáculos. Ya le tomé juego a esto. Me voy a callar porque si no la voy a malograr. Así que me voy a callar. Ustedes siguen con la U y nomás acaba por ser raro porque se van a ir de cabeza. Ustedes no se van a caer porque ustedes están dando una vuelta entera. Pero sí, sí tengan cuidado en los picos. En los picos sí tengan cuidado. A ver acá. Lo paso, lo paso, lo pasé, lo pasé, lo pasé. Lo pasé, lo pasé. Lo pasé. Y chicos y chicas, presidencia en el momento que pasamos. Cumplí el evento y ganamos en el evento de verano. Como ven acá, me han dado un emblema. En total que lo gané. En total lo gané. Lo gané y yo que estaba sufriendo. Así que lo gané. Bueno chicos, como tenemos ahora. Ese fue el evento para tener las gafas. Ahorita me lo voy a equipar y vamos a ir a otro juego. O mi juego, algo para enseñarles cómo son esas gafas. Esperen que me carguen el avatar para ponerlas y ir a otro juego. Mientras vamos acá. O sea, primero lo que tenemos que hacer es terminar cuatro niveles. Cuatro niveles no importa si son seguidos. O sea, tienes que ser cuatro niveles sin que sean seguidos. Y como se llama. Como que no sean seguidos, ¿me entienden? Ahora sí. O sea, que no sean seguidos. Y, ¿cómo se dice esta palabra? Que no sean seguidos para que tú puedas ganar los cuatro. Porque hay veces que los seguidos, y tienes que ganar en el azul. Porque si no llegas en el azul, no vas a poder ganar. Entonces, también tienes que completar el nivel el que yo he completado ahorita. El que yo he completado justo ahora. Ese también lo tienes que completar. Luego, tienes que presionar F. Para que cuando, ¿cómo se llama? Para que lo completes ahí en, ¿cómo se llama? Pues, esta cosa, este... Cuando quieras completar el... Quieras romper los obstáculos, tienes que presionar F, ¿ok? Ahorita lo voy a enseñar así. ¿Ven? Así les va a salir. Así van a ir rompiendo las plantas. Y de ahí tienen que irse por ahí. O sea, saltar y no tocar ni las palmeras. No tocar ni las palmeras. Tienes que tocar. O sea, ni las palmeras. O sea, solamente lo que vas a hacer es, este, ¿cómo se llama? Solamente deslizarte en una palmera que hay ahí. Y de ahí no hacer nada más. Porque... Porque de ahí... De ahí saltar en esas dos palmeras despacio. Y luego de ahí ir para donde están las plantas. Romperlas para que puedas escapar. Y que no te toque la pared negra que te sigue detrás. Porque hay una pared... Cuando yo ayer comencé el juego. Es como la última toma. Creo que es la toma número 20, creo. No sé cuántas tomas he hecho. En total que... O sea, el remolino... Y usted también en el remolino tiene que darse cuenta. Cuando... Si se lagué el remolino. Es mejor para ustedes porque lo van a pasar más rápido. Porque si se les buguea. Es mucho mejor todavía. Entonces... Eso sería todo el video del día de hoy. Ah, vamos a ir al otro juego. Así que vamos a ir a uno de mis juegos. Ya me lo equipé. Así que... Ya volvemos. Ah, no. Es que estoy transmitiendo la parte de ella. Nada. En la miniatura no me lo voy a hacer. Así que... Hasta pronto, chicos. Nos vemos en el próximo video, chicos. Pero... Quiero pasar este nivel primero. Ahí hay una cosa negra que te sigue. ¿Ven? Y acá es como que me bugueé. Y me morí. Así que... Bye, bye, chicos. Hasta el próximo video. De Roblox. Bye, bye.